Estamos hablando en vivo con Eric, el tigre castaño, el entrenador principal de Dortico, quien últimamente nosotros hemos estado hablando mucho de él y que todo el mundo sabe que tenemos una opinión de él muy favorable por el buen peleador que es. Eric, buenos días y gracias por esta oportunidad. Buenos días, hermano. Un gusto y un placer poder conversar sobre Dortico. Es un peleador que va en ascenso, que ya está tocando el nivel grande. Ya le ganamos un peleador con 24 y 2. Y nada, que Dortico tiene colorformo en las manos. Él es un peleador que sale con mucha determinación y sale siempre una guerra sin cuartera. Así que no se hace difícil el trabajo con él desde el punto de vista de mentalidad y desde el punto de vista psicológico, porque él siempre está preparado a darlo todo. Eric, ¿qué tiempo llevas tú como entrenador principal de Dortico? Desde 2009, afortunadamente. Después tuvimos una separación ahí pequeñita por situaciones que pasaron, pero nuevamente estamos tomando todo el ámbito y tenemos las tres victorias de esta seguida finiquitando las que no han pasado del cuarto round, ¿no? Y muy bien. Tú como entrenador, cuando lo ves a él subirse al ring, ¿tú esperas un knockout? ¿Qué esperas de él? Bueno, nosotros salimos a pelear y a pelear los 12 rounds, los 10 rounds, los 8. Tenemos la preparación necesaria y suficiente desde el punto de vista técnico, tácticamente y condición física para poder hacer una pelea larga y sin límite. Nosotros estamos listos para todo. Todo lo que aparezca en la pelea, nosotros lo vamos a aceptar y lo más cierto es que hasta ahora hemos podido solucionar todas las adversidades que han habido en el ring. Si tú puedes decirnos, ¿cuál es el secreto para Dortico poder tener las victorias que ha tenido a través del knockout? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene buena pegada? ¿Tiene movimiento? ¿Es que quiere dar el knockout? Bueno, Dortico es un peleador que tiene mucha hambre, mucho sueño. Es un peleador que tiene una estamina insuperable. Es un peleador que sale a golpear y sale a tirar. El knockout es como jorrón. Tú le tiras fuerte a la pegada y si la conectas bien, se puede ir. Igual que el bolseo. Él es un peleador que tácticamente va buscando tocar, tocar, tocar. Y ya cuando tiene a su presa ahí en la mirilla, lo va a lastimar seguro. El golpe que es con este duro a cualquier persona, sea heavyweight, el peso que sea, lo va a lastimar. De todas las peleas que ha tenido Dortico, ¿cuál es la pelea que a ti te ha llamado más la atención? Bueno, todas las peleas han sido buenas. Todas las peleas han tenido siempre un poco que se llama Junier Dortico, el doctor del knockout. Pero esta última pelea, todo el mundo se paró cuando le metieron el flash en el knockout. Y después, cuando Dortico, terminando los últimos 30 segundos del primer round, espectacularmente sacó un jack medio asuminado, o sea, estilo cruzado, y lo sorprendió con la derecha. Fue un derechazo espectacular que solamente la campana, lo pudo San Pablo. Y ahí, en el segundo round, la pelea se fue dando y, bueno, en este tercer round, cambiamos la estrategia. Trabajar arriba, buscar los golpes de conexión fuerte al cuerpo. Y yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia en este tercer round, cuando Dortico lo conectó sólidamente con un derechazo al plenso solar, a la zona un poquito más al costado de Pati. Y ahí Dortico después lo combinó. Cuando llegamos para salir al cuarto round, ya el peleador estaba sin piernas y estaba fuera de condición completa. Y ahí Dortico le metió la estocada final, que fue un knockout súper espectacular. Que ahí estaba Silberto Estalón, y estaba Chuga Rey Lennon, no sé si pudiste ver. Sí, lo vimos, sí, lo vimos, estuvimos. Que sale diciendo que era el campeón del mundo y nada, y me dio un knockout espectacular, que todo el público se levantó y todo el público lo seguía para todos lados. Fue el personaje de la velada esa noche. Déjeme decirte que no solamente Chuga Rey Lennon, Ismael Sala, un gran entrenador cubano que todos conocemos. Anoche yo estuve conversando con él, le hicimos una entrevista para el deporte cubano de USA, y nos dijo que en los pesos de Dortico, el mejor es Dortico. Yo estoy muy de acuerdo con el maestro Sala, todo mi respeto. Es un maestro digno de admiración que, bueno, tuvo la carrera en Amboa, ha tenido la carrera de muchos atletas como Lara, ha tenido carrera desde un día. Pero aparte de todos los tailandeses que han hecho campeón del mundo, si él está diciendo con caos y efecto sobre Junier Dortico, entonces tomen la credibilidad sobre ese hombre, porque ese hombre tiene mucho cúmulo de experiencia y en él radica la máxima expresión del bolseo. Entonces, para mí también es un orgullo que lo haya dicho. Y Dortico es un peleador que no tiene, ¿cómo decirte?, contrincante. Él es su propio contrincante y él sale con determinación y él sale a poner el ton. We start the ton, él sale a meter el mejor golpe antes de la campana y ese es el reflejo de la victoria. Y Eric, aparte de Dortico, ¿a qué otro peleador tienes en estos momentos? Bueno, Inocente Frillo tuve a Doug Johnson, que lo tuve invicto 2-0, después perdió después de mí. He tenido la oportunidad de trabajar con Río Ondiado, he tenido la oportunidad de trabajar con Lara, con Bilier Quiñones, pero tengo peleadores en Memegi, en una carrera muy ascendente, donde son muchachos que tienen un futuro increíble. Y lo más importante que tengo yo es mi fundación, John Tiger Foundation, que es una fundación sin fines de lucro, donde Dortico también apoya a nuestra organización. Realmente tengo muchos atletas que aconsejo, me llaman, pero realmente estoy muy enfocado en Junier Dortico. Acerca de tu fundación, ¿qué podemos hacer nosotros Deporte Cubano USA para ayudar? Y los lectores que tenemos, los cubanos que estamos interesados en sacar no solamente el bolseo, sino a los deportistas cubanos adelante. Somos una organización que yo en lo personal no he tenido un gran, no he tenido una ayuda todavía del gobierno, porque ahora yo he tocado un poquito el fondo económicamente y sí, ya voy a empezar a aplicar a los grandes, pero sí tenemos el corazón para ayudar a las personas, no solo a los atletas cubanos, sino a atletas en muchos lugares y a muchachos de bajo recurso, donde están en riesgos sociales y en peligro de caer en drogadicción y en muchas cosas. ¿Tienes una página web donde nosotros podemos ir y hacer donaciones, un número de teléfono donde te puedan llamar? Bueno, mi número de teléfono es 786-487-6174. La cuenta del banco Chase es de Washington Mutual, Chase es 094-36-7579-6 y el website www.jontigers.org. Estamos al servicio de la comunidad, estamos siempre trabajando con los jóvenes y no solo con muchachos, también con mujeres que han tenido problemas de violencia doméstica y nada, un fin de trabajo que hacemos con extranjeros. Ahora mismo hay un chileno que vino por tres meses que está con nosotros como joven deportista con muchas prioridades y muchas condiciones personas. Y nada, eso nos caracteriza porque realmente hoy día que si yo salía adelante con el deporte, como los demás muchachos no van a salir, sea en el béisbol, en el básquetbol, en el tenis, en el sóccer y también en los deportes de combate porque canaliza mucha energía y realmente el deporte de combate te ayuda a la personalidad de los muchachos y la juventud. Bueno, pues mira, esto es lo que yo me voy a comprometer contigo. Nosotros no somos millonarios, pero yo me voy a comprometer contigo de que mañana mismo yo te voy a mandar un cheque por 100 dólares para tu fundación y vamos a exhortar a partir de hoy, siempre que tengamos la oportunidad, a todos nuestros lectores para que de cierta forma apoyen en lo que puedan a una causa como la tuya, porque una causa en beneficio de la comunidad es una causa en beneficio de la humanidad completa. Eric, muchísimas gracias por la oportunidad. Esta no va a ser la última vez que conversamos. Ya tenemos una vía, aunque estemos lejos, podemos hacerlo de esta forma y sobre todo que le damos acceso a la fanaticada que se mantenga al tanto de lo que está pasando con los mejores del boxeo cubano. Mi respeto para usted. Willy, yo lo vengo siguiendo hace tiempo. Sé que usted sigue mucho, se ha puesto en mucho debate, donde hay veces nos han caracterizado a los muchachos cubanos, o sea, a los atletas cubanos. Yo tengo 45 años, pero estoy diciendo porque me considero, estoy en forma y siempre estoy junto con los muchachos para arriba y para abajo. Con muchos de ellos no estoy, pero mi corazón siempre está con todos los atletas, incluso con los que no han estado conmigo, con los que han habido problemas con los managers. Les deseo siempre lo mejor. Siempre me van a tener a mí como un gran fanático y un seguidor de usted, porque usted es una persona que pone a los cubanos donde tienen que estar, donde han habido polémicas desde el punto de vista del ara, del río ondeado, donde siempre usted saca la bandera y lleva adelante a los cubanos y sigue mucho al boxeo mundial y sigue mucho al boxeo de los latinos, porque en el fondo somos cubanos, estamos en el mundo y pertenecemos también a Estados Unidos, que nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la máxima expresión de podernos desarrollar aquí en un país donde tenemos libertad y tenemos expresión donde podemos desarrollarnos. Muchas gracias, Willy. Mi respeto sigue adelante y sigue siempre llevando a cabo lo que es el tono de los cubanos y muchas gracias por la ayuda que nos va a hacer. Mi respeto, me has tocado el corazón con eso que me dijiste y nada, para adelante. Ahí leo un poquito más de la organización, habla con los jóvenes cubanos para que ellos vean el criterio que tienen humanos de esta organización. De todas maneras, muchas gracias y mi respeto. Gracias. 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 Gracias.